Roles con reacciones, un sistema muy conocido, pero que pasaría si te digo que lo podes reemplazar con la utilización de botones y menús desplegables, podemos comprobar que si le doy el botón que dice roles de notificación tengo un menú para seleccionar roles, en este caso me voy a poner el rol de actualizaciones el rol que dice blog discord y si voy un paso atrás, el bot estará indicando que roles adquirimos y que roles fueron removidos, de esta manera podemos seleccionar múltiples roles y establecerlo para nuestro perfil, para hacer esto tenemos que utilizar el bot ya fire, en este caso lo primero que tenemos que hacer es ir a los ajustes del servidor, al apartado que dice roles y dentro de este apartado el rol que dice ya fire, lo subimos por encima de los roles que nosotros vamos a otorgar, en caso contrario no funcionará, en este caso si vamos al apartado que dice permisos verifiquen que tenga el que dice gestionar roles habilitado, le dan guardar cambios, se dirigen a la página web del bot, cualquier cosa lo dejo en la descripción de este vídeo, se va mal apartado que dice componentes, dentro de este apartado tenemos dos opciones, botones personalizados y menús personalizados, en mi caso a mi me gustaría utilizar lo que son los menús, en este caso primero vamos a colocar lo que es un nombre como referencia de este menú, como puede ser menú roles, le damos al botón create, le damos guardar cambios, en este apartado lo que vamos a hacer es presionar sobre el botón que dice menú roles y establecer lo que es una acción, que sucede cuando nosotros ejecutamos lo que es este menú de roles, le damos añadir opción y dentro de las opciones que brinda lo que es este menú de selección, tenemos enviar mensajes, enviar mensajes al privado del usuario y lo que a nosotros nos importa que vendría siendo doblear roles para asignar roles, en este caso roles que pueden ser alternados, es decir, asignados y removidos por el propio usuario, le damos a la opción y seleccionamos lo que es un rol, en este caso le vamos a dar a la opción que dice rol1, esto dependiendo de los roles que ustedes tengan dentro de su servidor, le damos a añadir otra opción y así vamos añadiendo opciones dependiendo de la cantidad de roles que ustedes tengan, y en mi caso simplemente van a ser cuatro roles, vamos seleccionando y vamos a estableciendo, para no estar perdidos y tener muy en cuenta que es cada botón podemos establecer lo que es un nombre personalizado, en este caso voy a colocar lo que es el nombre de los roles a utilizar, luego de tener todo establecido le dan al botón que dice guardar cambios, pueden crear lo que son varios menús para distintos roles que desean asignar, por ejemplo en este caso es menú roles pero le pueden poner menú colores, menú países, menú lo que sea básicamente, luego de crear lo que es el componente vamos al apartado que dice mensajes que vendría estando en la parte de arriba, mensajes, le damos a la pestaña que dice plantillas, en este apartado vamos a poder crear lo que es el mensaje para los roles en los menús, en este caso voy a colocar de nombre rol menú, le damos a la opción que dice nueva plantilla, presionamos nuevamente y dentro de este apartado vamos a poder crear lo que es un mensaje personalizado, dándole al botón que dice editar tenemos lo que es un mensaje normal de discord, esto lo podemos borrar, podemos escribir mensajes, también tenemos la opción que vendría siendo embed, que esto es para agregar lo que es un mensaje de incrustado, en este caso a mí no me interesa utilizar esta opción, voy a escribir lo que es un mensaje simple, le damos al botón que dice añadir acción, seleccionar menú, establecemos lo que es la entrada del menú, en este caso ábreme para recibir tus roles, bien ahora le damos al engranaje, dentro de este apartado seleccionamos la acción que vendría siendo el componente que nosotros creamos, en este caso menú de roles, establecemos la cantidad mínima de roles que los usuarios pueden asignar, en este caso recomiendo que lo coloquen en 0, y la cantidad máxima, cuántos roles la persona puede tener, en mi caso vendría siendo 4 porque quiero que podamos establecer los 4 roles del servidor, en la opción 1 colocamos lo que es el nombre del rol, por ejemplo rol1, pueden colocar lo que es una breve descripción, como puede ser disfruta del siguiente color, disfruta del siguiente rol, presiona sobre este rol o lo que ustedes quieran, lo que tienen que hacer básicamente es crear distintas opciones, en este caso dependiendo de los roles que ustedes desean otorgar, como puede ser rol1, rol2, rol3 y así van personalizando lo que son los roles dentro de su servidor, en este caso simplemente voy a hacer esto que es muy simple, luego de todo el procedimiento de colocar lo que son las opciones, le damos al engranaje, en este apartado vamos a poder seleccionar la acción que básicamente vendría siendo para asegurar el rol, en este caso rol1, le damos a la siguiente tuerca y establecemos rol2, siguiente rol3, y por último rol4, en este caso como recomendé anteriormente, coloquen siempre lo que es el nombre del rol para no confundirse y no confundir a los usuarios, luego de realizar este procedimiento le damos al botón que dice guardar cambios, vamos al botón que dice use o usar y acá vamos a tener la opción para enviar lo que es este mensaje, seleccionamos un canal en el caso bienvenida, le damos al botón que dice enviar mensajes, a partir de este momento si vamos al discord, en este caso en otro servidor que tengo, en el apartado que dice bienvenida, vamos a comprobar que el bot despliega lo que es un menú, con el mensaje que escribimos anteriormente y las opciones para asignar lo que es el rol, en este caso si presiono sobre el rol1 y voy atrás, podemos comprobar que el bot me otorga lo que es el rol número 1 y así puedo establecer lo que son varias opciones como lo podemos comprobar acá